...económico derivado del desecho de estos bienes. Para aquellos que deseen revisar la Gaceta, pueden consultarla en internet. Les repito, es la Gaceta del 3 de mayo del año 2016. La siguiente, por favor. Este procedimiento se divide en dos etapas. La primera nosotros la denominamos el proceso de inicio. Este proceso de inicio requiere cinco documentos básicos para iniciar la baja de estos bienes inservibles en la institución educativa. El primer documento, profesores, se les va a compartir la presentación. Digo, por si no llegan a apreciar la imagen, vimos ahí un tema con el tipo de letras, se les va a compartir vía su dirección regional para que también ustedes tengan los requerimientos generales. Sin embargo, vamos a plantearlo de manera general. El primer documento, profesores, es el documento, la solicitud de oficio de la Sociedad de Padres de Familia al director escolar, en el cual se solicita la enajenación de estos bienes inservibles. Como les comentaba al inicio, uno de los objetivos del programa es, en la medida de lo posible, poder obtener algún documento. En un momento, es el oficio de solicitud de la Sociedad de Padres de Familia dirigidos a ustedes como directores o directoras escolares. El segundo documento, maestros, es el oficio de solicitud de director escolar, es decir, derivado de la petición de la Sociedad de Padres de Familia. Ustedes como directores van a generar un oficio a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos dos oficios, profesores, es el documento origen. Les repito, el formato se los comparte, el área de bienes patrimoniales. Hay que requisitarlo con información correspondiente. En muchas ocasiones les pedimos, no sabemos cuánto podemos obtener del desecho de esos bienes. A lo mejor vamos a obtener 100 pesos, a lo mejor vamos a obtener un poco más. Hemos recibido trámites en los cuales el recurso obtenido puede alcanzar 5 mil, 8 mil pesos, que creo que para cualquier institución educativa son de muy buen uso. Les voy a traer la nota porque nunca me creen. Maestros, créanme que el día que yo observé esa nota hasta me sorprendieron. Pero en muchos casos, en algunos otros, se llega a alcanzar apenas 100 pesos o 200 pesos. Sin embargo, les vamos a pedir, maestros, que en esta ofición ustedes coloquen en qué se va a utilizar, pero que sea un objetivo muy general. ¿A qué me refiero con un objetivo muy general? En la compra de artículos de limpieza, en la compra de artículos para mantenimiento de la institución. No sabemos cuánto vamos a obtener. Entonces, podamos dejar esa parte muy generalizada, pero que sí manifestemos un objetivo general en cuanto al recurso obtenido derivado del desecho de esos bienes. Del otro lado, maestros, pueden observar, es el oficio de ustedes a nuestra Dirección General de Administración. Ambos oficios integran un recuadro, que más adelante vamos a ver. Es bien importante que ese recuadro se requisite con la información de las tarjetas de resguardo. Ahora me regreso un poquito. El oficio de la Sociedad de Padres de Familia va firmado por los tres integrantes de la sociedad, presidente, secretario y tesorero. Acompañado a este oficio de solicitud, se debe de integrar únicamente como soporte documental el acta de conformación de la Sociedad de Padres de Familia y las identificaciones. Esto les repito, como soporte documental y para constatar la vigencia y la titularidad de los que firman. El oficio que ustedes firman va con el visto cuento de la supervisión escolar y como soporte documental deberán integrar su nombramiento o el FUN, donde se corrobore también la titularidad vigente. Si tienen un nombramiento en el cual se les manifiesta como directores indeterminados maestros, ese se integra. Les repito, esto es únicamente para corroborar la titularidad vigente. Estuvimos detectando, maestros, que en muchas ocasiones los trámites ya los ingresaban directores que ya se habían jubilado o que estaban en un proceso de permiso prejubilatorio. Quien debe de solicitar el trámite de baja, les repito, es el director en funciones de la institución. Si hay un encargado del despacho, el encargado del despacho. Si hay un director comisionado, el director comisionado. Pero bien importante, únicamente el director en funciones deberá integrar esta solicitud de baja. La siguiente, por favor. Este es el recuadro que les mencionaba hace un momento. Ambos formatos, que repito, el área de bienes patrimoniales les comparte, lo integra. Es un cuadro relación donde se van a describir los bienes inservibles. En muchas ocasiones es aquí donde tenemos errores, maestros. ¿Por qué? Porque la información que aparece en la tarjeta de resguardo es la que hay que capturar e integrar en el cuadro relación. Se enumera por orden progresivo el número de inventario. Ustedes pueden observar que en el segundo recuadro dice inventario. Hay que colocar tal cual aparece el número en la tarjeta de resguardo. Muchas ocasiones hay un número de inventario, por poner un ejemplo, que corresponde a una silla y dice B305080. Luego le ponemos B y tres cosas. O en vez de una I le ponemos una L. Bien importante, maestros, que coloquemos el número de inventario conforme viene la tarjeta de resguardo. Porque si no coincide, maestros, no podemos aceptar la solicitud porque el programa es auditable. Y por una L o por una I el número de inventario ya no corresponde. Entonces les pedimos el favor quien les apoye en capturar esta información, que capture la información tal y cual viene la tarjeta de resguardo. La cantidad a darle baja también es bien importante. En muchas ocasiones, a lo mejor una tarjeta de resguardo integra 50 sillas y solo voy a dar de baja 20. Coloco únicamente las 20 de 50. Cuando concluye el procedimiento de baja, esa tarjeta de resguardo se va a actualizar y al final me van a quedar 30 sillas o 30 butacas, por poner un ejemplo. El siguiente, maestros, la fecha de adquisición. También es muy recurrente que tenemos errores en esta parte. Una tarjeta de resguardo, vamos a ver un ejemplo más adelante, tiene dos fechas. Ustedes van a poder observar que en la tarjeta de resguardo aparece un apartado que dice fecha de adquisición y fecha de elaboración. La que hay que colocar en esta solicitud es la de adquisición, maestros. La de elaboración se refiere, por poner un ejemplo, ustedes hoy 9 de abril, 9 de abril, si es 9 de abril, si me equivoco, hoy 9 de abril adquirieron una computadora, tienen la nota de compra, pero hasta el día viernes fueron a la área de bienes patrimoniales y la compañera ese día elaboró la tarjeta de resguardo. Entonces, la fecha de elaboración fue el día viernes, sin embargo, la adquisición corresponde a la compra, fue el día de hoy. Por eso aparecen estas dos fechas en su tarjeta de resguardo. Entonces, bien importante colocar la fecha de adquisición porque también es un error muy recurrente. En muchas ocasiones me ponen la de elaboración y no debe de ser esa sino la de adquisición. Y finalmente, maestros, precisar por favor en la medida de lo posible el motivo por el cual el bien se encuentra inservible. La silla está rota, está despostillada, está desoldada, el televisor no prende porque tuvo alguna descarga eléctrica, pero que podamos en la medida de lo posible de colocar el control por el cual el bien está inservible y que evidentemente esas condiciones se puedan reflejar en la evidencia fotográfica. Porque también en muchas ocasiones recibimos solicitudes en las cuales el maestro se pone una descripción en la cual uno imagina ver el bien completamente destruido y nos vamos a la imagen y no corresponde, ¿no? O a la inversa, el maestro luego me llega y le dice oiga, pero es que ¿qué le pongo? Maestro, en la foto creo que tiene más de un adjetivo calificativo, en el cual usted puede referenciar las condiciones en las cuales se encuentra el bien inservible. Entonces, por favor, ya sabemos que el bien está inservible, pero ¿cuál es el motivo, no? La siguiente, por favor. Este es un ejemplo del tercer documento básico de la evidencia fotográfica. Les pedimos que puedan integrar cuando un bien tenga características particulares, como lo puede ser por ejemplo esta laptop, que incluye el número de serie, que incluye marca, que incluye modelo, que la fotografía se aprecie estas características particulares, así como la fotografía general. No así para una silla, maestros, si van a darle baja 50 sillas con que puedan mandar una fotografía, en la cual se aprecie esta cantidad, es más que suficiente. Sin embargo, si tiene características particulares, sí es bien importante que podamos integrar una fotografía donde se aprecie estas características. Ahora, si el bien inservible por el paso del tiempo ya no llegan a apreciarse estas condiciones, en la etiqueta ya no se aprecia el número de serie o el modelo, mandemos la fotografía así, no la editemos, no la sobreetiquetemos, con las otras condiciones como el color o como la marca, nosotros descartamos que se trate de otro bien, constatamos que es del bien que se va a dar de baja, que evidentemente esas condiciones particulares en la etiqueta ya no se ven, pero a lo mejor por el modelo que es una no llego a apreciar porque es una asus color negra constato que es otro elemento que viene en la tarjeta de resguardo pero bien importante no omitamos mandar la fotografía con las características particulares. La siguiente, por favor, esto evitemos, ¿no maestros? También la labor de poder identificar de manera grupal pues los bienes a dar de baja que se puedan identificar les repito, cuando así lo amerite las características particulares y si no, bueno, una fotografía grupal pero que corresponda a la misma característica o al mismo activo, por ejemplo, en esta fotografía se van a dar de baja unas máquinas de coser, unos CPUs, llego a alcanzar a ver unas impresoras, bueno, hay que mandar la fotografía segmentada por ejemplo en CPU aparte pues la fotografía individual donde se aprecen las características particulares. Les repito esto, ¿no maestros? Comitámoslo por favor. La siguiente, si me apoya. Licenciado, esta es una fotografía de unas butacas que se van a dar de baja les pedimos que se pueda integrar la fotografía donde se aprecie en la generalidad la cantidad, maestros. Anteriormente les estábamos pidiendo que se enumeraran, sin embargo, maestros, si la evidencia fotográfica justifica la cantidad, maestros, ya no es necesario que las enumeren pero que sí justifiquen la cantidad, no queremos que vayan a dar de baja cien butacas y en la foto nada más se lleguen a apreciar cinco, ¿no? O sea, que en la mero posible se pueda apreciar la cantidad total, maestros, por favor. La siguiente. Eso es lo que les comentaba hace un momento, se van a dar de baja aquí en este trámite, tres monitores, el maestro integra una fotografía donde se aprecian las características particulares de cada monitor, señalando el número de serie, el modelo y aparte integra una fotografía grupal, si me puedo apoyar en la siguiente libro, donde ya se aprecian todos los bienes a dar de baja. Es bien importante las fotografías grupales, maestros, les repito, no hay que dejar de lado la evidencia fotográfica de aquellos bienes que cuentan con características similares, que sea una fotografía grupal, para constatar que no es el mismo bien repetido diez veces, ¿no? Por favor, maestros. La siguiente foto. Este es el cuarto documento, maestro, que les hablaba, las tarjetas de resguardo, la tarjeta de resguardo debe de venir actualizada. ¿A qué nos referimos con que la tarjeta de resguardo venga actualizada? En la parte posterior deberá venir firmada, sellada y fechada con la fecha de solicitud de baja. ¿A qué me refiero? Yo como director escolar recibí la escuela hace un año, la firmé en enero de 2023, hoy 9 de abril ingresé mi trámite de baja, tengo que volver a firmarla con fecha 9 de abril. Y con mayor razón si a lo mejor soy director desde hace 20 años y la última vez que firmé esa tarjeta fue en el año 2012. Debe de estar firmada con la fecha de la solicitud porque estoy revalidando que ese bien está bajo mi resguardo. También es bien importante, maestro, si más adelante seguramente va a salir el tema, una tarjeta de resguardo firmada y sellada por el director escolar corresponde a que ese bien está bajo mi resguardo y yo estoy garantizando que tengo bajo mi poder el resguardo de ese bien porque en muchas ocasiones luego recibimos bien, firmamos tarjetas por firmar las maestros y es bien importante lo que significa firmar una tarjeta de resguardo. Sin embargo, para este trámite maestros les pedimos que las puedan firmar actualizar a esos los referidos que vuelvan a colocarle en serio la firma y que corresponda a la fecha de solicitud de baja. Sin embargo, así como hay una compañera de nivel secundarias, hay una compañera de preescolar con la compañía de primarias y en las capacitaciones que se han estado dando desde antes del periodo vacacional de Semana Santa hemos recibido la intención de esto es escuchar todas sus inquietudes y todos los trámites maestros que de verdad no tendrían que estar detenidos tanto tiempo su servidor con la compañía responsable de nivel le lleva una relación y le pide el motivo por el cual esos trámites no han tenido la celeridad con la que se deba de atender. ¿Qué más quisiera? Yo a lo mejor poder atender los 14 meses pero no tengo 14 manos hay compañeras que les repito cada una de ellas enfocada en su nivel los atiende de manera paucatina si hubiera alguno meses con mucho gusto su servidor lo revisa con la compañía para revisar porque si me genera mucha extrañeza el tema pero al final se le permite para no perder la línea para este dictamen hay dos elementos que hay que diferenciar el primero si el equipo de cómputo inservible a dar de baja fue adquirido a través de recurso estatal es decir gobierno del estado a través de un número de vale les otorgó ese equipo de cómputo el dictamen técnico forzosamente deberá venir o deberá ser remitido por el sistema estatal de informática seguir por normativa el bien de cómputo que fue les repito donado por gobierno del estado va a requerir este dictamen que el sistema estatal de informática les va a generar el sistema estatal de informática es un organismo desconcentrado del gobierno del estado no depende de la secretaría de educación sin embargo por gestión de nuestra administración se ha solicitado el apoyo para que en la medida de lo posible estos trámites que emite el sistema estatal de informática pues puedan entregarse a los solicitantes a los directores escolares pues de una manera pronta ¿qué nos ha pedido el CIN? ellos arriba de 15 equipos de cómputo se desplazan hasta la institución educativa para emitirles ese dictamen sin embargo si una escuela tuviera por poner un ejemplo 10 equipos de cómputo y otra escuelita nada más tiene 5 y de manera individual no integran la cantidad mínima el sistema estatal de informática por la gestión de su supervisión escolar ¿por qué de su supervisión escolar? porque ellos pueden identificar que aparte de estas dos escuelas que tienen bienes inservibles pudiera haber en la misma zona otras escuelas que tengan bienes inservibles que no rebasan la cantidad de 15 pero que a lo mejor agrupándolas pueden juntar 20, 25 o hasta 30 entonces el CEIC va y se desplaza a la zona escolar para emitir el dictamen técnico claro deberán de concentrarse los bienes en un solo espacio pero les repito es una posibilidad que nos da el sistema estatal de informática en caso de que ustedes como escuela no contaran con la cantidad mínima pero que en conjunto con otra institución pudieran a través de la supervisión escolar hacer la gestión y les emite un solo dictamen identificando a cada escuela los bienes que le corresponden les repito maestros el sistema estatal informática es un organismo desconcentrado no depende de la Secretaría de Educación sin embargo hay un anexo de criterios que les vamos a compartir también junto con la presentación donde vienen los números telefónicos para que directamente ustedes hagan la gestión del sistema estatal informática ahora si los bienes inservibles de cómputo no tienen número de vale ¿cómo lo podemos identificar? bien sencillo vamos a ver otro ejemplo en la tarjeta de resguardo en la parte inferior izquierda hasta abajo viene un apartado que dice número de vale si ese apartado no tiene ningún dígito tiene el número cero significa que no fue un equipo de cómputo adquirido a través del gobierno del estado sin embargo si tiene algún dígito sin embargo si tiene algún dígito por lo general los números de vale inician con el año en el cual el bien fue donado a través del gobierno del estado por poner un ejemplo 20 24 80 30 2013 40 56 significará que ese tipo de cómputo va a requerir el dictamen que emite el sistema estatal de informática bien importante primero constatar ese bien inservible el equipo de cómputo si va a requerir o no el dictamen que emite el sistema estatal de informática ahora si el equipo de cómputo inservible ya corroboramos que tiene el número cero ya estamos del otro lado maestros porque va a requerir un dictamen pero ya no del sistema estatal de informática el día de hoy esta administración les da tres posibilidades para que ustedes puedan contar con este dictamen que no se debe de omitir pero que ya no será necesario que emite el sistema estatal de informática hay tres opciones la primera maestros si en la institución educativa cuentan con algún profesor que tenga el perfil y les puede emitir el dictamen puede ser yo profesor Joaquín Villegas Esquerro responsable de la materia y computación determino que los bienes que a continuación se enlistan están inservibles por tal motivo con la firma de ustedes como director escolar y con el visto bueno de su supervisión esta es la primera opción que les damos si a lo mejor en mi escuela tengo un profesor con el perfil por enfrente tengo un CBT tengo una preparatoria o tengo un telebachillerato y yo sé que tengo hay un profesor que da la clase en computación y tiene el perfil se los puede emitir con su identificación como servidor público les integra el documento el visto bueno de su supervisión y se les admite ese dictamen maestría ahora a lo mejor no tengo en mi institución un profesor que tenga el perfil tampoco en una escuela de enfrente pero tengo a mi sobrino que es ingeniero en sistemas computacionales él como profesionista independiente les puede también emitir ese dictamen únicamente integrando el soporte documental es decir a lo mejor algún certificado de estudios un diploma no nos ponemos tan exigentes como un doctorado no, no, no nada más un documento que lo acredite como un profesionista independiente y la tercera opción maestro puede ustedes solicitar un dictamen en un establecimiento fijo sin embargo en muchas ocasiones este dictamen puede generar un costo adicional pero les repito creo que con estos dos estas dos opciones podemos avanzar en la medida posible con obtener un dictamen que no omitamos ahora en esta semana nuestro director de administración y servicios también nos ha informado que la dirección de tecnologías de la información que depende de las es así depende de la secretaría de educación sin ningún costo previa solicitud de ustedes ellos están ubicadas en las oficinas de la calle Otumba en la colonia Sánchez les puede requiere ese dictamen maestros les vamos a compartir también en la presentación los números de contacto de la dirección de tecnologías de la información por si ustedes dicen sabes que no tengo algún conocido no tengo un profesor compañero docente y no quiero gastar porque evidentemente es un gasto que en muchas ocasiones absorbe la institución la dirección de tecnologías de la información de la secretaría de educación ciencia tecnología e innovación está en la disposición de poderles emitir este dictamen también sin ningún costo entonces ya son varias alternativas profesores les repito en la presentación tienen los datos de contacto para que ustedes puedan regresarlas ahora bien hay que recordar ya no se requiere dictamen para aparatos electrónicos eso si ya está descartado maestros normativamente para el equipo de cómputo si se requiere sin embargo para los aparatos electrónicos ya no es necesario las impresoras para que entendemos también en el catálogo bueno en el anexo de criterios que entendemos por equipo de cómputo y paquetería de software impresoras fotocopiadoras multifuncionales cpu monitor teclado mouse proyectores maestros sobre todo aquellos proyectores estos de macabank que todo lo que tiene una paquetería de software si va a requerir un dictamen de cómputo un proyector de acetato como lo va a requerir pero les repito en el anexo de criterios de cómputo viene entre paréntesis que entendemos por equipo de cómputo o paquetería de software este dígame maestro la fecha de ese dictamen que el bien está inservible entonces lo idóneo es maestro que sea antes de que ustedes ingresen la solicitud maestro hemos recibido les repito en la medida posible de poder aceptar sus trámites dictámenes que luego tienen más de seis meses maestro pero bueno si va a iniciar un trámite nuevo maestro pues que sea ahora sí que concuerde en una fecha no tan lejana con su solicitud maestro bien esta es la primera parte maestro de los cinco documentos básicos ¿me pueden mencionar cuál es el primero maestro? los fines patrimoniales les comparten no viene ya el nombre del titular actual ¿por qué? porque en muchas ocasiones ingresábamos el trámite el titular de la dirección era una persona a los dos tres meses había un cambio en la titularidad probablemente porque también maestro les pedimos mucho si tienen correcciones en su trámite por favor les pedimos lo puedan subsanar lo antes posible porque en muchas ocasiones remiten su trámite vía correo electrónico o van a la oficina tienen observaciones y pasan uno dos tres meses hasta medio año y ya mandan las correcciones y ¿qué creen? no pues ya me cambió mi director maestra entonces por favor si tienen observaciones puedan hacerlas lo antes posible sin embargo para nosotros no detener el trámite por el tema de un titular el nombre queda abierto a dirección general de administración el día de hoy nuestro director es el maestro Ricardo López Aritayo si ustedes colocan el nombre del maestro Ricardo es correcto su trámite si dejan abierta la solicitud a dirección general de administración también es correcto no sería correcto si ponen el nombre de su servidor Joaquín Villegas porque ni fue ni es ni está en este momento como director es bien importante maestros que puedan ustedes integrar su solicitud si pueden el nombre que les estoy compartiendo y si no lo dejen abierto sin ningún problema maestros me parece bien importante porque también es algo que en muchas ocasiones hemos observado para que ustedes puedan integrar su solicitud de baja la siguiente diapositiva por favor por si hay observaciones por ese medio los hagan ustedes porque en muchas ocasiones sobre todo yo invito a municipios más distantes van a la oficina tienen correcciones el trámite y no se les puede recepcionar y nos da mucha pena que un maestro que viene de Tlatlaya un maestro que viene de Chalco pues no solo haya hecho el desplazamiento sino también el gasto económico y no le podamos aceptar el trámite más adelante les vamos a compartir los enlaces de cada uno de los responsables de nivel les repito son 14 compañeras pero si maestra nos llevamos en inquietud de verdad créanos que esta administración a través de nuestra dirección general a través de la subsecretaría de educación básica nos han pedido darles alternativas para que el procedimiento se pueda generar normativamente de la manera más fluida si al final me regalas usted ese tema y está con mucho gusto su servidor de manera personal lo voy con la compañía de su profesor la siguiente por favor este es un ejemplo del dictamen o la opinión técnica del lado izquierdo puede ver un dictamen de un particular en el cual integra el que suscribe ingeniero en sistemas computacionales de nombre tal con su cédula profesional manifiesta que los bienes están inservibles firma del que lo emite del profesionista independiente del director escolar y visto bueno de la supervisión anexa un documento soporte en este caso la cédula profesional la siguiente por favor ahora si viene la segunda etapa maestros bien importante una vez que se integran estos documentos y son recepcionados maestros hay que esperar la autorización respectiva en muchas ocasiones se integra el trámite puede haber alguna corrección maestro su trámite tiene estas precisiones híjoles que cree profesor que ya deseche los bienes el hecho de ingresar el trámite no significa que ya está autorizado maestros hay que esperar una contestación por parte del área que la compañera les va a remitir vía correo electrónico junto con otros dos formatos que hay que requisitar esos dos formatos vienen con un instructivo de llenado pero les repito esta primera etapa es para que ustedes puedan obtener la autorización para dar los bienes a la sociedad de padres de familia y evidentemente ya no estén ocupando un espacio físico en la institución educativa si ustedes integran esta documentación correctamente se emite el oficio de autorización y se van a integrar ahora tres documentos para concluir el procedimiento si me apoya por favor de hecho dice una vez autorizada la solicitud de baja se emite un oficio de autorización por parte de la dirección general de administración y se tendrán ahora que requisitar tres documentos para concluir el procedimiento el primero un acta administrativa con la participación de su supervisión escolar en la cual se está formalizando la entrega de estos bienes inservibles a la sociedad de padres de familia les repito maestros es bien importante la participación de la sociedad de padres de familia porque ellos van a ser los intermediarios entre el desecho de esos bienes y la obtención de algún recurso esta acta administrativa va acompañada de un instructivo que les repetimos también el área de bienes patrimoniales les comparte ustedes a su correo electrónico van a recibir la autorización junto con estos formatos no los emitimos antes porque en muchas ocasiones les emitimos todos los documentos llegaba el maestro a iniciar el trámite y ya venía hasta con su acta administrativa porque le requisitaba los formatos de manera anticipada entonces esta segunda parte una vez que llegamos a este momento la compañera responsable de nivel a su correo electrónico institucional les va a hacer llegar el oficio de autorización junto con los formatos que les mencionaba el primero el acta administrativa el segundo un oficio de devolución donde ustedes están devolviendo esta acta administrativa al área de bienes patrimoniales y el tercer y más importante el documento de comprobación de la sociedad de padres de familia en el cual les están manifestando a ustedes que se obtuvo del desecho de esos bienes inservibles y en que se ocupó este es el documento que va a cerrar el ciclo del trámite de baja repito de bienes inservibles en existencia en las instituciones educativas porque es bien importante porque recordemos que el documento origen la sociedad de padres de familia está pretendiendo desechar y obtener en la medio de lo posible algún recurso económico y con esto maestros ustedes estarían cerrando el ciclo de que los bienes fueron integrados a la sociedad y se ocuparon los 200 pesos que me dio el del fierro viejo en comprar un kilo de jabón un litro de detergente pero es bien importante que ustedes puedan integrar este documento ahora me expresa siempre el documento bien importante también una vez que ustedes son notificados cuentan con días para concluir el procedimiento también les pedimos maestros por favor que una vez que generamos el trámite de baja podamos estar bien atentos a nuestro correo electrónico y demos el seguimiento porque en muchas ocasiones se mete el oficio de autorización y hemos detectado a veces uno, dos o hasta tres meses en el cual ustedes ya fueron notificados y no han conmigo el procedimiento los días cuentan a partir de que ustedes se dan por notificados es decir hoy día lunes martes 9 de abril me llegó a mi correo electrónico la autorización respectiva pero no abrí el correo porque fui a una capacitación y hasta el día viernes porque tuve mucha carga administrativa abrí mi correo electrónico y la secretaria escolar hasta el lunes me entregó ese oficio de autorización bueno el lunes 16 de abril si no me equivoco en las fechas cuando ustedes se den por enterados cuentan los días aires si ustedes fueron notificados hoy pero acusaron de recibido el día 16 de abril a partir de esos días cuentan los 10 días hábiles para cumplir el procedimiento pero también les digo maestros también les pido yo les pedimos el apoyo porque digo no nos vayamos a dejar abril tengo mucha carga administrativa me hago como que de la vista gorda luego se viene el puente del primero de mayo del 5 de mayo del 15 de mayo y hasta como por el 18 me voy a dar por notificado no maestros digo en la medida posible en cuanto ustedes se den por enterados que tienen la autorización se den por notificados porque les repito ahí si contamos con 10 días hábiles para cumplir el procedimiento estos 10 días hábiles en que los voy a ocupar en requisitar estos formatos que ustedes reciben por correo en muchas ocasiones maestros un profesor escolar recibe la notificación el día de hoy y de verdad el día de mañana o paso mañana ya está con los documentos en el área para cumplir el procedimiento el trámite si depende también de que podamos integrar la documentación correspondiente pero que en esta parte ustedes lo concluyan en el menor tiempo posible si la carga administrativa se nos permite maestros pero por favor no dejemos pasar tanto tiempo un trámite de baja a través del programa limpia tu escuela maestros si se integra de inicio de la manera correcta no tardará más de 20 días en concluirse el procedimiento entonces por favor es bien importante que una vez que integran su solicitud su autorización puedan ustedes cumplir el procedimiento dígame maestra es que fue un bien consumible pero integramos ese documento en el cual se nos está respaldando que pues evidentemente ya no voy a tener a lo mejor las 50 miquitas de cristal que integraba el paquete de laboratorio el paquete de óptica pero a través de un acta manifiesto que fue un bien consumible que se desgastó por el propio uso si maestra le comento brevemente tuvimos una observación por parte del órgano interno de control en el cual como les mencionaba al inicio pues la figura importante es la sociedad de padres de familia para este trámite de baja una supervisión escolar no cuenta con esa figura sin embargo esta administración nos ha dado la posibilidad de que una supervisión escolar lo pueda transferir a una institución educativa para su ritual baja y la escuela haga el procedimiento administrativo que es quien cuenta con las figuras transferir a una institución educativa a una institución a una escuela y sería a través de una institución pero se están revisando otras posibilidades con las supervisiones escolares bueno les mencionaba en este ejemplo la ciencia positiva por favor este es un ejemplo del oficio de autorización maestros este es el que ustedes van a recibir por correo electrónico y el cual hay que acusar de recibido y a partir de que ustedes acusan de recibido cuentan con 10 días hábiles para concluir el procedimiento la siguiente por favor este es un ejemplo del acta administrativa que hay que requisitar les repito el formato lo comparte el área de bienes patrimoniales y el oficio de devolución en el cual ustedes están entregando este documento al área de bienes patrimoniales bien importante maestros que podamos requisitar el acta conforme al instructivo de llenado porque también en muchas ocasiones hay honores hay observaciones y el acta no se les puede recepcionar les repito maestros yo sé que a lo mejor ustedes tienen mucha carga de trabajo administrativa pero la sugerencia es que puedan tener en la escuela algún compañero docente que les apoye en el trámite administrativo y lo hagan detenidamente maestros por favor porque si es información que les repito no es difícil pero si es información muy precisa que hay que requisitar por favor y el tercer documento perdón maestro la nota de compra en el cual la sociedad de padres de familia les está manifestando que se obtuvieron x cantidad de dinero y se ocupó en tal material ok y por último maestros aquí concluimos con el trámite administrativo sin embargo hasta que ustedes nos den graduado se va a dar de baja del sistema el número de inventarios porque no solamente es dejar el bien desocupar los espacios tener un espacio óptimo para los alumnos para los otros docentes sino también eliminar el número de inventarios de nuestro reporte de bienes por escuela entonces hasta que llegamos a este momento y ustedes integran la información la dirección de administración y servicios les va a generar un formatito muy parecido a este el cual ustedes deberán de firmar este formatito cuando ustedes entregan los documentos para concluir el procedimiento lo genera la compañera responsable del nivel y ustedes lo tienen que firmar y sellar bien importante corroborar y revisar que los números de inventarios correspondientes a su solicitud porque luego en muchas ocasiones la captura es manual y nosotros somos humanos nos equivocamos a lo mejor la compañera en vez de poner una I le puso una L o en vez de poner un 0 capturó una O y nos cambió por completo el número de inventario entonces que ustedes puedan revisar que ese formato integre los números de inventario que son las tarjetas de resguardo de los fines inservibles se firma se sella y entonces se aplica en el sistema formalmente la baja del número de inventario cuando se aplique en el sistema ustedes van a recibir como documentación adicional a su correo una copia de este formato y una copia de su reporte de bienes por escuelas y me apoya con la siguiente donde ya no deberán aparecer los números de inventario es bien importante maestros que ustedes reciban esta información y si no la reciben y ya concluyeron el procedimiento la soliciten porque solo ahí vamos a constatar que los bienes ya no aparecen en el reporte de bienes por escuela muchas ocasiones por también les repito luego el sistema tiene algunas fallas a lo mejor el número de inventario no se dio de baja se duplicó hay que solicitar el reporte actualizado y también le parece bien importante maestros desechar los bienes eh maestros por ahí estuvimos echando los comentarios que luego damos de baja bienes y todos los seguimos conservando maestros hay que desecharlos si yo llegué a la institución educativa reviso y veo que esos bienes no están inventariados en la institución seguramente son bienes que ya fueron dados de baja y no se han desechado maestros pero bueno eso lo vamos a dejar en la segunda parte de preguntas y respuestas de mi parte sería todo y le doy la palabra al maestro Carlos Cuerto no olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales me encuentras como Balbasa Academic en Twitter en Instagram y claro en YouTube en Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC si tienes alguna idea de algún tutorial házmelo saber en los comentarios y comparte este video para que llegue a más personas y no lo olvides nos seguimos acompañando en este camino gracias gracias